¡Suscríbete! Paseo azaroso, pasándole momentos tenebrosos Pisándole la cara, mero raro, envidioso Por si la mosca, un martial caluroso Socios que te suenan en el rostro Que el frío nunca me congele, la exótica en L La buena le tiran a uno cuando les conviene Nada me entretiene, mi energy no va con ustedes Encerrado así me condena Y vivimos malicia, hongos con mi Alicia Cada quien tiene su cinta, mujeres de Bian Sigo la vida en mi vida Y le metemos fresco Nadie sabe lo de nadie Y yo toda no me la sé Por eso camello con fe Ahora pude superarme En el aire siento los pies La película como es Nadie sabe lo de nadie Y yo toda no me la sé Por eso camello con fe Ahora pude superarme En el aire siento los pies La película como es La fe en Dios y vamos al ruedo Pero menos a nadie yo le debo Demasiado hechos que no me acomplejo Y poco a poco estoy más lejos Montamos una maraña escasa Tiramos casa por ventana Vamos al guay en cabina el arsenal Le damos rancha al voltear Nos copiamos de tint Tenemos un tan Y sin forzar la hacemos real Nadie sabe lo de nadie Y yo toda no me la sé Por eso camello con fe Ahora pude superarme En el aire siento los pies La película como es Nadie sabe lo de nadie Y yo toda no me la sé Por eso camello con fe Ahora pude superarme En el aire siento los pies La película como es El arsenal Boavit Tom's on La R siempre anda con la O Primera película Hablo al Ejice